Hoy os traigo una receta de galletas de manteca de cacahuete con chocolate muy fácil de preparar. Tenéis un listado de ingredientes en la descripción del vídeo. Para esta receta vamos a usar un azúcar con cero calorías llamado eritritol. Empezamos por precalentar el horno a 175 grados con ventilador. En un bol mezclamos el azúcar, el bicarbonato de soda y la sal. Ahora añadimos la manteca de cacahuete, también podéis usar manteca de almendra si os gusta más, un huevo, la esencia de vanilla y lo mezclamos bien hasta que se forme una masa bastante espesa. Finalmente añadimos las pepitas de chocolate y las envolvemos con la masa. Cocinaremos las galletas en una bandeja de horno con papel de hornear. Cogemos un trozo de masa, formamos una bola en las manos y la aplastamos en forma de galleta. La colocamos en la bandeja y seguimos este proceso hasta terminar la masa. En total yo hice unas 14 galletas con esta cantidad de masa. Ahora llevamos la bandeja al horno durante solamente 10 minutos. Retiramos la bandeja del horno y dejamos que las galletas se enfríen y se endurezcan durante al menos una hora. Las podéis conservar durante unos 4 días dentro de un tupper. Espero que os haya gustado esta receta. Hasta la próxima.